Vale, voy a piquear abajo O bueno, por cerrado ya que ustedes van por abajo Es bueno el tipo Si, ese es el último eh ¿Dónde está? Está cerrado, no? Si, si Bueno Zula Ha ganado A ver, regalen muchas Eso, que es... Confianza, Ismael Abierto, van B, van B, van B Ah, huevon, abierto y abajo Todos, todos, todos No, no, hombre Ayuda, pues, abajo Ayuda, abajo Aguanta, aguanta Pasa ahí, pasa ahí Pasa ahí, pasa ahí, pasa ahí Eso lo hizo bueno No, está en abajo, estoy seguro que está abajo Ese, no, ese era el de base que estaba peleando Lo dejé Pasa ahí Yo lo vi abajo acá Fue el que me mató Si es Salió, 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 salió Pasa ahí, pasa ahí Pasa ahí, pasa ahí Leo, vente para nuestra base, es rápido, es rápido Sales por segundo piso Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, Leo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Leo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo ha dejado tocadísimo, cabeza Está en Buda, 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 Buda Un tiro Cierra Cierra, cerra, 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 cerra No, no No hay nada Debe Bueno, bueno. Ha ganado. Voy para abajo. A ver si no me viene con el sniper, si me viene con el sniper ya me cargo. En su base he tocado, tocadísimo un sound. Base, 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 base. Vale, va para cerrar, va para cerrar con permuda. Cerró, 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 cerró. Se gana, Leo. Zula ha ganado. Joder, ese tipo también llevaba a sniper ese. Uy, no, todos vamos. Eh, uno rote para medio, que estamos todos allá en... Me bajó, ahí lo tienes. Vipex, lo tienes ahí, dando la vuelta. Ahí abajo, eh. Punto D, punto D. Buena. Me ha morido a punta. Arriba, balcón, balcón, balcón. Put, balcón. Nuestro balcón, nuestro balcón, nuestro balcón. Va a plantar. Duali, te planta. Zula ha ganado. Tan sordo, güey. Vale, voy para balcón. No que me cubra Buda, porfa. Que me están entrando por medio. Balcón, balcón. Cerrado, cerrado, creo. Cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Sí, sal, related. No se me van a hacer el balcón. ¿No? No quiero ver si me van a hacer el balcón. Sí, eso es el balcón. Sí, ese es el balcón. Ahí está. ¿Tienes la balcón? Ahí está. Y está ahí, ya está aquí. Ahí está ahí. ¿Qué tal? Escalero, abajo, abajo, al fondo, al fondo esta, al fondo esta Lo voy a colgar aqui Cuidado, por ahi esta, cuidado Que no asoma What? Que sigue vivo What? Zula ha ganado Men, pense que ya lo hubieran matado Yo le habia disparado, por dispararle me mataron Yo, yo me fui con la finta de bueno, lo mataron No, no, que esta agachando ahi como el topo La del topo le decia Buda, 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 Buda Ok Buda, Buda, Buda Balcon, Balcon y Buda Balcon Gladio ha ganado Ese, un SD Tiro Balcon, tiro Balcon Uno que me tire, uno de los que salga tire para Balcon Osea, tire Granada, Granada Cerrado Cerrado, cerrado, ojo cerrado Vale, no pruebe Van para medio, van para medio Ojo, ocupo ayuda en medio Esta abajo, esta no abajo, esta no abajo Se los comen abajo Uno abajo Estamos en tres espadas, Cameron He asbato un momentico, donde van Sigue, sigue una entrep, una entrep Ya, tripe, tripe Dejen lo que planten, no se lo coman, no se lo coman Dejen lo que plante Buena Bien, ahora toca algo complicado Voy a tirar para abajo, ¿alguno de ustedes va conmigo para abajo? Con el sniper Tira para abajo, tiren para abajo Nuestra base Dispara para que salga, dispara, dispara A fondo, a fondo Buena Te baja, te baja, te baja Buena Un cabeza Pero que cuentas, ¿eso fue el hombro? Marica, pero ese no fue la cabeza, fue el hombro Justo Zula Eso fue como el viejo, eh Le pegó porque no le da lo bien el cuisco Cagate con el sniper, en a get, en a get Eh, ahí te baja, te baja, te baja Se ha tocado Cabeza, joder, amigo Claudio ha ganado Puta, eh, tiramos por cerrado, todos No, comemos por cerrado Eh, eh, Luxuria Sácate lo que tienes en la boca, amigo Que no se te entiende nada Te lo convence Si, se da cuenta Uy Abierto Abierto Pase, 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 fue cerrado Nada, nada, por favor, no No, por favor, no No, por favor, no No, no, por favor, no No, por favor, no Abierto, en abierto Te cago guiado el buz, no No En abierto, en abierto sale el sniper, el abierto sale el sniper ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Los! Ya, un sniper abierto, el otro está abajo La chica está abajo Oye, el primer... El disparate no sé eso ¡Los! Voy a sumar un poquito, eh A lo mejor me... Es el otro lado, Leo Abierto, abierto el sniper al fondo, Leo Tengo que piquearlo, a ver, se lo piqueo un poquito Es que me estaré apuntando, eh Dispara, uno que dispare para que se voltee un poquito Para que lo distraiga Pero yo le salgo, yo le piqueo Dispárenle, dispárenle, donde sea, donde sea Yo le pico, espera Dale, dale ¿Dónde está? No, men, pero se lo pique... No, no está, no está, no está, no está, no está, no está, Leo Ya, aquí nos come Me deja, no me deja No sé dónde diablos este ¿Dónde acabó su arma, ahí ves? Ah, después sí, hombre Encerraba, sí Que estamos... Que estamos... ¿Cómo juegas? Aquí nos tiran la granada y nos mandan a volar, ya está Al tiempo, el tiempo Vamos, le voy a que ya tienen que venir Al tiempo Y son dos... Somos tres contra dos que estamos campeando Vale, pues salga uno, o sea, uno abrase la puerta Sal, 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 ayúdenlo Uno de vos Uno que plante Hay uno en base, base de ellos Yo se hacía Oh, cerrado, men Pero pégale a los tuveados O sea, está... Bájate, bájate, bájate El abierto Ojo, lo vi, no, éramos tres contra dos Vamos a bajar, vamos a bajar El malo, eh ¡Gladio ha ganado! ¡Gladio ha ganado! Vale, queda solo una Podemos, chicos, vamos a ponernos un poco ahí ¡Ready! ¡Y vamos a darle! Vamos a bajar Para abajo, venga, venga, todos abajo, todos abajo Como topos Un, dos, tres, un, dos, tres La del topo, la del topo, la del topo Venga Todos para abajo, todos para abajo Uy, amigo Todos abajo, come on, come on, bitch Come on, come on, come on Todos para abajo, todos para abajo Ah, cago en Dios, no Puta, ¿no veo nada? Es para acá, aquí viene Ah, le diste, loco No te sabes para en dónde No me vi a Bada-Boom, 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 Leo ¿Qué salió? Ahí le diste En Bada-Boom, dos o Bada-Boom ahí, tío Le vi, le vi, le vi Ahí lo diste Digo yo que si le doy, le doy No, vas a, vas a la escala Jode, pensé que era el uno ese de Puta Escalas, abajo, uno Gut, lo tienes enfrente Gut, tienes un sniper enfrente Eh, la mujer, la mujer en dos escalas Y el, la izquierda abajo El otro, uff Amigo, te lo estás jugando un montón, eh ¿Dónde están? En, en, en doles escalas, en doles escalas, en doles escalas En doles escalas, en doles escalas, en doles escalas Ahí, 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 ahí abajo Y abajo, ahí Uuuuuh, ahí es malo Uuuuuh Gladio ha ganado Vale, no problem No problem, no problem, no problem Eh, uff Ah, no No problem Abajo ha tocado, güey Ha tocado abajo, en Buda Vale, Vipex Eh, ocupamos aquí salir un poquito Asoma, asoma, asoma Dime dónde, dime dónde, Dime dónde, amor Vale, eh, amor mío Dime dónde estás Dime dónde estás Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está En pilares, en pilares de medio Ahí, ahí, izquierda Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí, 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 ahí No, no lo he visto, no lo he visto Uff, me come, men Guatza Lo tenemos para ganarla Mase, Mase, está ahí en pilares, en pilares de... ¿Aquí? De sultán, abajo tuyo No, 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 Mase Mase, ya lo he escuchado No, hay un, hay un abajo en punto de... Dolly, 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 dolly Voy a disparar No me dio, no me dio Y te los comes ¿Vas a entrar? Un enemigo menos Mase, 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 mase Vocalizar Mase, 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 a ,, divuel oi, dolly, 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 dolly